Música Nuestra obra de Funes, María Auxiliadora, en combinación con la ayuda de la obra Sefirino de la Mucra, que es otra obra selecciona de Funes, pensamos que podíamos hacer, más allá de los alumnos que tenemos, de los oratorios que atendemos, dos acá en Funes, uno en Pérez, qué más podíamos hacer por los jóvenes con dificultades para conseguir trabajo, para tener una expectativa de crecimiento personal en la vida, y entonces empezamos a explorar en 2014 distintas alternativas. Y también entramos en contacto con la empresa FEXA. Resulta que en enero de este año se nos concreta la posibilidad con FEXA de implementarlo ya, va a empezar en mayo, es muy inmediato, y entonces ahí se aceleraron los tiempos, la empresa se hace cargo de la, aporta las maquinarias, digamos, las herramientas y los materiales, todo lo que se produce en el trabajo de los alumnos se dona para instituciones que sin fines de lucro, y nosotros tenemos que aportar fundamentalmente lo organizativo, el espacio que nos prestó acá la obra del Sefirino. Música Bueno, estamos acá presentes hoy en la inauguración de este aula-taller, el primero en la ciudad de Funes, estamos muy contentos de formar parte de esta inauguración, que seguramente en un futuro va a capacitar a muchos jóvenes de la ciudad y a las ciudades de alrededor, lo cual luego va a poder colocarlos en el mercado laboral. Hablábamos recién lo importante de tener una formación para poder conseguir un trabajo digno, y así poder insertarse laboralmente en la sociedad. Quiero agradecer y felicitar, por supuesto, a las autoridades del Colegio Salesiano, a las autoridades de la empresa FEXA, que con mucho esfuerzo y mucha amabilidad donaron absolutamente todos los elementos de esta aula, y nosotros ponemos a disposición nuestra gestión para colaborar en todo lo que sea necesario, no solo para esta obra, sino también para lograr todas las obras posibles que beneficien a los jóvenes de nuestra ciudad. Música Digamos, el grupo de alumnos que vienen y pagan un arancel, se hace una difusión como cualquier otro tipo de curso de cualquier otra institución, es la fabricación de aberturas de aluminio, y por hoy es un oficio que está muy demandado, viene vinculado, obviamente, de la mano de la construcción, y el, digamos, en cuanto al cupo de gente que viene de manera becada, lo hacemos en articulación con la oficina de empleo local, y el Colegio Salesiano María de Usiladora también tiene oratorios. El oratorio es un espacio lúdico y también de formación en valores y formación religiosa, que generalmente va al territorio. El oratorio como formato ya tiene 200 años. Entonces, los tres oratorios que trabajan en territorio, dos en Funes y uno en Pérez, están a cargo de chicos de los grupos juveniles del colegio, entonces también a ellos se los participó, para que busquen a aquellos chicos que estén con aptitud y actitud de tomar un curso para luego insertarse laboralmente. O sea, aquellos pibes que uno por ahí sabe que están haciendo alguna changa, que están trabajando en la economía informal, o que no consiguen nada pero realmente necesitan para generar un ingreso en la casa, o porque ya tienen su propia familia. Muchos chicos que tienen 18 o 20 años ya tienen un hijo, entonces ir en busca de esos perfiles.